¡Oh! ¡No! Lávate los dientes, los dientes, los dientes Lávate los dientes, los dientes, los dientes Lávate los dientes para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! Y los zapatos, zapatos, zapatos Busca zapatos, zapatos, zapatos Ponte zapatos para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Oh, wow! Y la chaqueta, chaqueta, chaqueta Busca chaqueta, chaqueta, chaqueta Ponte chaqueta para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y la mochila, mochila, mochila Busca mochila, mochila, mochila Ponte mochila para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y los deberes, deberes, deberes Busca deberes, deberes, deberes Lleva deberes, deberes, deberes Lleva deberes para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ponte los dientes, billes, zapatos, huesos Chaqueta puesta, deberes, hechos Mochila puesta para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos!